Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nocturna más. Hoy tenemos de nuevo en el programa a un gran invitado. Ya nos visitó el año pasado y lo peluceamos feo, pero ahora es diferente. Lo recibimos con mucha alegría y sobre todo con mucho respeto. Es nada más y nada menos que mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano. Joe Biden. Adelante Joe. Good night, Andrés Manuel. It's my pleasure being here in your show. One more time. It's fantastic. No, pues es que me quedé picado con nuestro encuentro virtual del otro día. Fue bien poquito tiempo el que tuve. Es como cuando me como un tamal de chipilín. Siempre repito. Gracias, amigo mexicano. As I said the other day, if we are united, we get stronger. We would love to treat Mexico as our equal. Sí, a mí también me gusta el béisbol y estoy macaneando arriba de 300. No, mi amigo mexicano. Dije que a mí me gustaría tratar a México igual. Ah, qué bueno que lo dices, mi Joe. Porque ya que somos iguales, me gustaría insistir en que te pongas la del Puebla con las vacunas. Ah, no, 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 no. Yo a lo que me refiero es a tratarlo igual que siempre, como el backyard. You know what I'm talking about, Andy. Y respecto a la vacuna, sorry, we cannot help you. Primero tenemos que vacunar a nuestra población. Ándale, unas poquitas nomás. Digamos, 15 millones de la segunda dosis que me falta para vacunar a los adultos mayores. No, Andy. Ah, por cierto, tú eres adulto mayor y te aplicaste tratamiento especial, según supe. ¿Podrías hacer eso entonces con tus mexicanos? Este, no, es que, o sea, ese fue un tratamiento muy machuchón, muy neoliberal y no va a alcanzar para todos. Ok, I understand perfectly, but I have to say it again. No, no, mi querido amigo. Ah, además supe que ya tienen contratos por millones de vacunas. ¿Dónde están esas vacunas? No, este, eh, mira, esas son pequeñeces que no quiero tratar ahora. Ándale, si quieres hasta hablo bien de ti durante lo que queda de mi gobierno, en mi morning show, o sea, el otro que hago en la mañana en Palacio. Pero pásanos vacunas. Tú ser muy gracioso, Andrés. Ya veo por qué Donald te tenía una gran estima. Sí, ¿verdad? ¿En qué gastar tú el dinero mexicano? ¿Por qué no invertiste en salud antes? ¿Por qué minimizaste la pandemia? Nosotros, los americanos, estimamos que para mayo ya tendremos vacunada a toda la población. Es de que todo iba bien, pero se complicó. O sea, le metí dinero a una refinería, a un tren y a un aeropuerto. Y es que pensé que eso me iba a vacunar en las elecciones, pero siento que ya me están jugando cubano. Y ahora la vacuna es lo único que me hará ganar. Que diga que me hará sanar a toda la población. Entiendo, Andrés. Pero bueno, siempre está la opción de un crédito. Yo poder prestarle dinero a México a través de instituciones financieras para que compren más vacunas. Think about it. Sí, gracias, Joe. Pero definitivamente no. Ok. Quise ayudarte, amigo. Pero ya me habían hablado de tu necedad. Así que it's not my problem. Pobre México. Tan lejos de Trump y tan cerca de Biden. Oh, I did not understand. Digo que gracias. Que mejor ya le demos la vuelta a la página porque te voy a invitar a Oaxaca. Estamos haciendo unos caminos con piedra de río que te vas a sorprender. Están muy padres. Además, también hay cortinas. Eso sí lo escuché. Cortinas de desarrollo para atender fenómeno migratorio. No. Yo me refería a unas cortinas zapotecas bien bonitas. Pero si quieres, hablamos también de los migrantes. Eso sí, ya sin muro, Joe. Mira, Andrés. Me interesa de forma particular una reforma energética que mis asesores me contaron que estás impulsando en el Senado. Eso pone en desventaja a mis empresas americanas e incumple el T-MEC. Ah, este... Pues yo tengo otros datos. Pero no nos peleemos. Mejor vamos a dejarla aquí por hoy. No, Andy. A mí sí me interesa el tema. Al igual que todos los demás. No, 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 no. Mira, no hay vacunas. No hay energía para empresas privadas. No podemos parar la migración. ¿Sabes qué? Mejor despido el programa. Porque, además, el tiempo en televisión es carísimo. Y por lo que veo, serán cuatro largos años de relación. Amigos, nos vamos. Pero nos vemos en la siguiente nocturna con más invitados de lujo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!